30 y 31 de agosto 2013 Hola a todos, yo soy el león Rujo la fe Tercer show, motero, general pinto, buenos aires Organizan, moteros pintenses Camping, leña gratis, cantina 24 horas Excelente arboleda, iluminación, parrilleros Baños, duchas con agua caliente Artesanos, bandas, caravana Juegos y destrezas Regalos, sorteos y menciones Carpa gigante para la mayor comodidad de los moteros Estarán las cámaras de motoviajeros.com Sorteo de 3 motos 0 kilómetro Una exclusiva para moteros 30 y 31 de agosto 2013 Tercer show, motero, general pinto, buenos aires